Pues ya tengo mil suscriptores y estoy muy contento por esa parte Que bueno, la verdad es que no esperaba eso Ojalá Obuster pudiera verlo No sé en dónde esté, la verdad hace mucho no lo veo Ojalá que se encuentre bien, supongo Ey, ¿Obuster? Así es, soy yo ¿Dónde estabas? ¿No te había visto desde hace un buen rato? Ah, fui a la tienda Pero bro, te necesitaba Han pasado muchas cosas desde que no nos vemos, ¿sabes? Llegamos a los mil suscriptores He estado subiendo buen contenido al canal A la gente le ha gustado mucho He tenido demasiados fans De hecho acabo de tener uno que ni te cuento No, no, no Tú no me necesitabas, amigo El poder está en ti ¿Cómo? Y Oster, tienes que olvidarte del accidente, amigo Eso fue hace mucho tiempo Tienes que tomarte tus pastillas Porque, porque tú lo sabes Tú sabes que yo no existo, ¿verdad? ¿Por qué crees que tú y yo nos parecemos tanto? Soy una alucinación, amigo Solamente existo porque tú eres una persona que Tiene problemas mentales Oh Sí, muchos problemas Guau Ahí cuando quieras nos vemos otra vez Voy a comer mechitos ¡Suscríbete al canal!